Quiero que comprendas a mi corazón Quiero que comprendas lo que siento por ti Quiero que comprendas lo que estoy decidido a hacer Por lograr tu amor Si eres una estrella en la mañana Si eres la luz en mi oscuridad Si eres mi vida entera y mi lucero Solo le pido al cielo que te cuide Solo le pido al cielo que te dé ojos para mi Quiero ser tus ojos, tu luz y tu sombra Quiero ser el rojo bile de tus labios Quiero ser el agua que te baña El viento que te rosa Quiero ser ese perfume divino Que tu cuerpo da al amor No habría en el mundo un pintor Que dibujara una mujer tan hermosa como tú Que ojos, que cejas, que pelo, que labios, que manos Que ojos, que ojos, que cejas, que pelo, que labios, que manos Que ojos, que ojos, que cejas, que pelo, que labios, que manos Ni los mismos ángeles del cielo Que dibujan a diario tantas estrellas Podrían dibujar una mujer tan hermosa como tú Como tú Como tú Como tú Gracias.